adelante ahí estamos bien amigos queremos ver entonces la primera iglesia vamos a orar padre háblanos enséñanos muéstranos cuáles son los principios guiadores para tu iglesia te lo pedimos en el nombre de Jesús amén la primera iglesia donde está la primera iglesia eso es importante verdad que nosotros veamos porque ahora vamos a un templo a adorar y toda la cosa bueno Adán y Eva lo más probable es que regresaban a la puerta de entrada del jardín del Edén y lo más probable es que ahí llegaban y sacrificaban sus corderitos y nota después con el tiempo la familia venía a adorar y te voy a leer aquí en el capítulo 4 de Génesis los primeros 5 versículos dice así conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo adquirido es varón por Jehová tuvieron su intimidad y tuvieron un bebé su nombre es Caín después engendró a su hermano Abel y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra cada uno tenía diferentes inclinaciones a Abel le gustaba ser pastor le gustaban las ovejitas los animalitos y Caín fue labrador de la tierra le gustaba el campo las verduras las frutas toda esta cosa y a eso se dedicó el hombre dice el verso 3 que si aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová que trajo del fruto de la tierra verdad y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas nota trajo de los primogénitos Dios hace énfasis en que el primogénito es el que se debe escoger o sea que es donde está la fuerza de la dama y el caballero del animalito y de la hembra y el macho y es lo primero que producen lo mejor Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura o sea de lo más gordito de lo más de lo más bonito y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda son los dos llegaron a adorar verso 5 mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya dice y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿y por qué se ha inmutado tu rostro? si bien hicieres no serás ensalzado y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él un momento ¿por qué se enojó Caín con su hermano? Dios aceptó la ofrenda de Abel su hermano y la ofrenda de Caín no fue aceptada ¿por qué? porque la forma en que vinieron a adorar no era la correcta la de Caín o sea los dos vinieron a la iglesia podríamos decir pero Caín vino en su propia forma como él quería en la forma que él pensó que estaba bien Abel vino con lo que Dios requería Dios pedía que le trajeran corderitos y pedía que le trajeran también de lo mejor de los primogénitos de la grosura venían para ofrecerle a Dios y la reacción de cada uno nota Caín cuando vio vio que Dios no aceptó su ofrenda se enojó Abel Dios le aceptó su ofrenda pero es interesante que Caín no se enojó en contra de Dios así directamente se enojó con su hermano y uno se pregunta por qué ¿verdad? parece ser que no le pareció bien que su ofrenda no fuese aceptada y la de su hermano sí y se enojó contra él en la Biblia la iglesia verdadera es perseguida quiero que tú sepas todo aquel que eventualmente se encree a Cristo de todo corazón en algún momento recibe persecución en el trabajo en la casa en algún momento le echan en cara algo sucede sucedió con Caín y con Abel eventualmente Caín mató a su hermano le quitó la vida una decisión no hacer lo que Dios mandaba los dos vinieron a adorar cada quien vino como pensaba que debía venir Caín vino con lo que Dios con lo que él pensaba que debía venir con los frutos de la tierra me imagino que trajo de lo mejor pero no era eso lo que Dios pedía uno lo hace pensar esto que uno puede estar buscando a Dios en su propia forma de su misma manera como yo pienso como aprendí y no sé de mis antepasados y no sé cómo lo debo hacer y eso es peligroso es importante por tanto conocer bien lo que Dios pide de nosotros a su iglesia a su pueblo que le pide Dios cómo es que debemos venir a adorar a nuestro Dios ok quiero mostrarte otro pasaje entonces que nos habla un poco de lo que el ser humano debe ser cómo es que debe cambiar ok Miqueas capítulo 6 y el verso 8 Miqueas es un libro un tanto pequeño y está hacia el final no es completamente hacia el final del antiguo testamento ok antes del nuevo testamento por supuesto entonces se encuentran varios libros pequeños aquí y entonces a veces es un poquito trabajo encontrarlo pero búscalo ok la iglesia y la reunión en culto para adorar es importante y debemos hacerlo es importante asistir a la iglesia y sin embargo al mismo tiempo la iglesia debe ser un instrumento la predicación los cantos las oraciones todo esto debe ser un instrumento para poder llegar al corazón del ser humano y ser transformado o sea al final de todo Caín y Abel fueron transformados aún por la forma en que adoraron por sus decisiones que tomar y nosotros también somos transformados por la forma en que adoramos si yo si Dios me pide algo Dios me pide de esta forma y yo voy y hago como yo quiero voy a ser transformado para bien o para mal el ser humano es así bien mira lo que dice eventualmente Dios en su palabra Miqueas 6 verso 8 oh hombre y esto es el género humano que la raza humana damas y caballeros hombres y mujeres todos nosotros oh hombre él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová o sea a su iglesia que le pide Dios solamente hacer juicio o sea hacer lo que es correcto verdad hacer juicio dice amar misericordia y nosotros podemos ver algunos ejemplos de misericordia cuando alguien está siendo maltratado debe uno hacer algo verdad cuando hay niños que son abusados como no tener misericordia que no se pueden defender ayudarlos una viuda que no puede verdad tener misericordia de ella también claro y luego dice y humillarte para andar con tu Dios o sea que caminemos con Dios reconozcamos su grandeza y caminemos junto con él tres cosas sencillas que el corazón debe ser donde el corazón debe ser cambiado hacer lo correcto que es el juicio tener misericordia y andar sencillamente delante de Dios la intención de la iglesia de aprender de nuestro Padre celestial de nuestro Señor Jesucristo un pasaje más en el Nuevo Testamento antes de ver algunos puntos aquí este lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 29 verso 11 yo les he leído en otras ocasiones otras 11 29 perdón capítulo 11 verso 29 en otras ocasiones les he leído este pasaje pero ahora lo estamos viendo dentro de este contexto ok el verso 28 y 29 vamos a ver dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Caín no encontró descanso Caín terminó odiando a su hermano el que odia no tiene descanso Jesús dice que podemos tener descanso si aprendemos de él cuando venemos a la iglesia venemos para encontrar ese descanso y el descanso lo aprendemos cuando conocemos a Jesús cuando aprendemos de Dios San Juan capítulo perdón Mateo capítulo 11 verso 29 es el pasaje que estamos buscando ok te lo voy a escribir aquí Juan 11 gracias pastor claro que sí tranquilo aquí estamos aprendiendo todos juntos ok poco a poquito ya sé que algunos yo estoy tan acostumbrado a manejar la Biblia que digo los versículos no más y me voy verdad y verdaderamente me trato de detener porque a veces voy un poco más rápido o el hábito verdad de estar manejando la Biblia constantemente lo hacen un poco más ágil bien así que perdón se lo mandé directamente a Noemi envíaselos al resto por favor gracias a todos nuestros amigos quería leer estos pasajes para tener una base de verdad de la iglesia la iglesia debe aprender de Cristo Jesús la iglesia comenzó desde el principio pastor perdón era Mateo sí sí es cierto usted dijo San Juan ok gracias corrígeme ahí cuando lo mandes a todos ok bien hecho por eso tenemos muchos ojos aquí verdad si se equivoca el pastor me ayuda bueno ahora quisiera mostrarte un pasaje no sé si lo mostré en la última reunión que tuvimos pero en esta ocasión quiero mostrarte un pasaje en primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 15 ok primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 15 si repetimos si repetimos algunas cosas nos hace bien y no sé si lo mostré en la la sección pasada pero en esta ocasión quiero mostrarte por lo menos unos tres aspectos de las características de la iglesia verdadera primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 15 quiero que nos dejes este pasaje y vamos a ver en detalles ok dice así primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 gracias por escribirlo dice así voy a leer verso 14 también esto te escribo Pablo le está escribiendo a Timoteo Timoteo fue un converso que llegó a ser un discípulo de Pablo y Pablo lo enseñó trabajó con él a Timoteo un poco más tímido Pablo era más decidido y pero trabajó con él lo enseñó lo entrenó y cuando le escribió esta carta le dijo así él tenía planes de ir a verlo le dijo esto te escribo con esperanza que iré pronto a ti te voy a visitar y si no fuere tan pronto o tan presto como algunas Biblias dicen para que sepas o sea estoy escribiendo esta carta aquí estos detalles para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo tú debes saber cómo conversar en la casa de Dios esa es la iglesia del Dios vivo ahora mira lo que dice enseguida columna se está refiriendo a la iglesia a la iglesia de Dios dice que es columna y es apoyo de la verdad la iglesia de Dios debe tener un fundamento y una columna debe ser apoyo y debe ser columna de la verdad oh ok bueno tú puedes preguntar pero sí pastor y qué cosa es la verdad qué cosa es la verdad pastor y todo mundo dice nosotros tenemos la verdad y nosotros tenemos la verdad lo más importante de todo es seguir lo que Dios dice a mí y después de darnos cuenta qué dice Dios que es la verdad entonces debemos buscar una iglesia que viva de acuerdo a sus principios sí la iglesia puede tener algunas imperfecciones porque es corrida por seres humanos pero debe tener esa dirección esa dirección los puntos cardinales principales que Dios nos indica dice aquí que es columna y es apoyo de la verdad o sea debe tener esas columnas verdad la verdad ese apoyo debe estar bien apoyada en la verdad ahora la otra pregunta que nos hacemos nosotros entonces pastor y qué cosa es la verdad te acuerdas tú de san juan capítulo 19 quiero que vengas ahí para que veas algo ok porque todo mundo se pregunta eso el pilato se preguntó eso san juan capítulo 19 y luego vamos a ver el versículo perdón capítulo 18 el verso 33 vamos queremos el verso que vamos a estudiar el 38 pero quiero que veas el contexto que verso 33 dice así que pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos está enjuiciando a jesús está conversando con él y está queriendo saber la verdad pilato él es el él es el hombre que va a tomar la última decisión y le hace la la pregunta a jesús eres tú el rey de los judíos porque lo acusaban a jesús de que se hacía rey y que estaba en contra del césar entonces había una pugna verdad si eres rey aquí no puedes existir porque tenemos un rey césar te están levantando en contra de la nación en contra del imperio romano eres tú le dijo el rey de los judíos respondió jesús y le dijo dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí nota lo la respuesta de jesús no le dijo si soy aunque era verdad rey de todos jesús le dijo o sea tú quieres saber la verdad eso es lo que le está diciendo tú tienes esto en el corazón quieres saber si yo soy rey eso es lo que está diciendo cristo está buscando cómo salvar a este hombre y él no se da cuenta pilato respondió verso 35 soy yo judío tu gente y los pontífices te han entregado a mí que has hecho le dijo respondió jesús mi reino no es de este mundo o sea soy rey pero no soy de este mundo le dijo mi reino no es de este mundo le dijo si de este mundo fuera mi reino mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos ahora pues mi reino no es de aquí amigos tú y yo pertenecemos a otro reino no a ningún reino de este mundo nosotros somos reyes y sacerdotes de dios dice la biblia en el primer capítulo de apocalipsis y en otras partes también pero escucha la conversación dijo le entonces pilato luego tú eres rey le dijo respondió jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido le dijo y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad la iglesia tiene que ser columna y apoyo de la verdad jesús dijo yo he venido para dar testimonio de la verdad de lo que son las cosas ok todo aquel que es de la verdad oye mi voz nota la iglesia es columna y es apoyo de la verdad y ahora jesús añade algo más dice todo aquel que es de la verdad oye mi voz la iglesia oye la voz de jesús escucha su voz toda la biblia es inspirada por dios jesús es la biblia en vivo en una persona jesús vino a vivir los principios bíblicos en su persona la biblia tiene palabras está escrita en papel blanco con letras negras pero esas letras negras se transfirieron a la vida de jesús y él vivió la biblia en sí mismo él es la biblia andando todo aquel que es de la verdad oye mi voz le dijo y entonces nota lo que dijo pilato dicele pilato qué cosa es la verdad qué cosa es la verdad y como hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y díseles no hay en él ninguna culpa o sea no permitió que jesús le hablara y le dijera le respondiera a la inquisición que hizo perdón a la pregunta a lo que inquirió a esa pregunta que él tenía antes de escuchar que jesús le dijera la verdad se dio media vuelta cuando él le pregunta qué cosa es la verdad y esta tarde yo quiero animarte para que tú consideres la verdad qué es la verdad la iglesia está basada en eso y nosotros tenemos que aprender eso claro hay varias cosas que son la verdad muy bien vamos a ir a buscar qué cosas la verdad por lo menos cuatro cosas que la biblia dice que son la verdad ok vamos a ir primero al hecho de que dios es la verdad jeremías capítulo 10 y el verso 10 este es el antiguo testamento ok dios es la verdad jeremías capítulo 10 y el verso 10 ahora sí voy a pedir a un valiente a una valiente que lo lea ok quien gusta leerlo lo otro era una pequeña introducción ahí está adelante en cambio el señor es dios verdadero dios vivo y rey de los siglos bajo su cólera tiembla la tierra las naciones no soportan su ira ok el primer la primera sección nota lo que dice en la biblia aquí donde yo estoy leyendo más jehová dios es la verdad él es dios vivo jehová dios es la verdad la iglesia debe creer en dios el padre ese es un principio fundamental tú dirás pastor pero eso es lógico eso es lógico debemos creer en dios el padre esto conlleva amigos que creamos en dios el padre con todo lo que él enseña que enseña la biblia acerca de dios el padre verdad y no lo vamos a ver ahora pero entonces a medida que avanzamos con el libro de san juan y a medida que avanzamos con la lectura de la biblia y que tú aprendiendo más te vas dando cuenta para aceptar los principios que dios nos enseña el padre nos enseña la biblia debe estar apoyada en ese punto esa es la verdad una de las verdades el padre es jehová dios es la verdad muy bien un pasaje más que más es la verdad pastor salmo 119 verso 142 vamos allá y vamos a pedir a un valiente una dama valiente que lo lea o un caballero nota lo que este pasaje dice porque la biblia la iglesia verdadera debe estar apoyada en la verdad su fundamento debe estar ahí salmo 119 verso 142 un poquito para atrás de jeremia los cuantos libros es el capítulo más largo de la biblia quien lo lee ahí está brenda gracias brenda tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad has pensado en esto la ley de dios es la verdad si dios es la verdad y dios dio la ley la ley salió de quien de dios es obvio que es la verdad cuando alguien te dice ya no se deben guardar los mandamientos tú debes pensar pero un momento un momento que no es la verdad eso quiere decir que tú me estás echando mentiras a mí la biblia no es muy complicada excepto que cuando uno no sabe verdad pues no sabe es como cuando llevas tu carro al mecánico y el carro está haciendo un ruidito y el mecánico si es tramposo si eres mecánico y estás aquí no estoy diciendo nada ok pero si ese mecánico es tramposo y tú llevas el carrito y te dicen oh no pues hay que cambiarle esto y esto y él sabe que no es necesario que es algo muy sencillo y tú no sabes verdad que se dice son es tanto dinero esta es la cantidad del cobro y tú no sabes y pues dices ok muy bien muchas gracias cuando pudo haber sido algo muy sencillo cuando uno no sabe es fácil ser engañado yo les digo a mis hijos sepan por lo menos lo básico de la mecánica para qué para que ningún mecánico les diga que tiene esto y no lo tiene si no conocen a alguien de confianza sí y eso puede ser en cualquier otra cosa si uno sabe un poco ya no es tan fácil un momento uno puede decir si tienes un día yo me encontré en un estacionamiento de una iglesia estábamos trabajando ahí y vino un muchacho para hacer un trabajo estábamos construyendo una iglesia de 20.000 pies cuadrados y llegó ahí para hacer un trabajo el muchacho y me dijo así que tú eres el pastor de la iglesia pero así con palabras media golpeadas y yo le dije y yo le dije yo soy el pastor de la iglesia me dijo y adoras el sábado así es le dije yo también soy cristiano qué bueno bendito sea Dios me dijo estás en un terrible error le dije explícame cuando Cristo vino él clavó la ley en la cruz del calvario ya no tienes que guardarlo le dije así que te puedo robar en este instante y no hay problema bueno me dijo no le dije bueno tú dices que no hay que guardarla le dije amigos él se refería nada más a un mandamiento y yo le dije pero cómo deshaces uno y estableces otros le digo la Biblia es bien clara le digo y estuvo un rato alegando finalmente dije bueno le dije mira viniste a hacer un trabajo aquí si quieres estudiar conmigo nos podemos sentar pero vas a tener que escucharme y no a mí yo quiero que me muestres con la Biblia y yo te voy a mostrar con la Biblia te voy a mostrar una serie de pasajes le dije pero si tú no quieres le digo pues es asunto tuyo pero nos podemos sentar y yo anhelando que el muchacho me dijera que sí porque yo sé que hay mucha gente que dice que que no debemos guardar los mandamientos y eso es terrible muchas iglesias que dicen eso otras dicen este mandamiento está obsoleto pero ¿de dónde? si esto es la verdad si la ley de Dios es la verdad ¿cómo podemos arrancar un pedazo de la ley de Dios? ¿quién soy yo como ser humano? el hombre más grande en el mundo entero que tenga la dictadura más grande como rey o el liderazgo más alto y más grande en cualquier iglesia no tiene ningún derecho para cambiar la ley de Dios o sí si es la verdad me está cambiando la verdad por una mentira y si me dice que la va a cambiar es que me está diciendo lo que no es y si dice que no se debe guardar ¿cómo es que un ser humano me dice a mí que Dios dice que la guardemos pero él dice que no? uno debe tener cuidado amigo la Biblia es el libro más poderoso que hay es la palabra de Dios la ley de Dios es la verdad y la iglesia debe estar apoyada y debe estar fundada y debe tener columnas y una de ellas es son los mandamientos de Dios tú dirás ahora pensemos por un momento y vamos a regresar a este pasaje no me dejen olvidar me recuerda al final pero quiero mostrarles un pasaje en el último libro de la Biblia que dice que la iglesia guarda los mandamientos de Dios y por eso el diablo la persigue entonces uno dice ok este fundamento piensa si le arranco un fundamento si tenemos cuatro pilares en una casa que están sentadas en un cimiento de un metro por un metro y le arranco un pilar a la casa que le va a pasar a la casa se va a caer si le arranco un pilar se va a caer la casa tenemos que tener cuidado porque se cae la casa si se cae la casa se acabó todo la Biblia perdón los mandamientos de Dios como se encuentran en Éxodo capítulo 20 versos 1 al 17 y como se encuentran en Deuteronomio repetidos en el capítulo 5 esos son los mandamientos de Dios es más cuando Dios entregó los mandamientos al pueblo a su pueblo en el monte Sinaí en el capítulo 20 de Éxodo él se los entregó y Moisés bajó del monte con las tablas y llegó con el pueblo en el capítulo 24 cuatro capítulos más tarde Moisés fabrica un un lugar para sacrificar ok levanta un un pretil y él hace todo esto prepara todo y sacrifica corderos ahí sacrifica animalitos evidenciando que están haciendo un pacto con Dios y hacen ese pacto de que ellos van a obedecer a Dios y Dios será su Dios y los va a proteger en los capítulos subsiguientes 30 y algo Moisés vuelve a subir al monte Sinaí y los hijos de Dios acá abajo se desesperan porque Moisés tiene un montón de tiempo varios días que no regresa y dónde está Dios y dónde está Moisés y le dicen Aarón fábricanos un un becerro y que ese sea nuestro Dios y cuando Moisés regresa escucha todo y dice qué pasó le dice Aarón qué hiciste le dijo es que el pueblo se desesperó y me pidieron y me dieron todo el oro yo eché el oro ahí en un lugar en el fuego y salió ese becerro y Dios se molestó profundamente porque habían quebrado el pacto el pacto que Dios les había pedido mira ven ven conmigo al capítulo 19 de Éxodo te quiero mostrar algo aquí rapidito sabes cuando uno está estudiando la Biblia todos estos pasajes vienen a la mente verdad estamos estudiando acerca de los mandamientos el pacto que Dios hizo con los hijos de Israel era un pacto donde ellos iban a guardar los mandamientos y él iba a ser su Dios él los iba a cuidar ese era el pacto y entonces mira en el capítulo 19 antes de que Moisés suba a recibir las tablas Dios le dice lo que lo que lo que ellos son ok mira el verso 4 le dice y le dice que guarden el pacto si guardan el pacto ustedes van a hacer esto le dice verso 4 vosotros Éxodo 19 verso 4 Noemí si me equivoco me corriges ok me ayudas de repente repito otros aquí está el verso 4 dice así vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí le dice Dios ese es el primer mensaje que Dios le está dando a Moisés para que baje abajo y se lo entregue a su pueblo ustedes vieron cómo destruía a los egipcios y les di una buena porque los tenía como esclavo y los he traído a mí ahora pues mira lo que dice si diéreis oído a mi voz y guardareis mi pacto los diez mandamientos ese es el pacto que hizo Dios tú guardas los mandamientos yo soy tu Dios yo te voy a cuidar voy a protegerte si si diéreis oído a mi voz y guardas mi pacto el pacto dice vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra escuchaste amigo tú guardas mi pacto tú guardas mi la parte del pacto que tú y yo vamos a hacer tú guardas los mandamientos yo voy a ser tu Dios tú vas a ser mi especial tesoro ahora yo les he explicado antes quizás este no te acuerdes o si te acuerdas que buenísimo la palabra tesoro aquí es la palabra en hebreo segula y esta palabra es interesante por lo siguiente porque era la palabra que los reyes usaban para referirse a su tesoro especial que ellos tenían guardado de todo lo que conseguían ellos cuando conquistaban a otros pueblos y todo juntaban de lo más preciado y traían y lo ponían en un cierto cofre en un lugar y ese cofre se ponía en un lugar en un cuarto donde era guardado 24 horas 24 horas al día 7 días a la semana todo el tiempo se plantaba una guardia especial sobre el segula para que nadie se lo robara al rey nunca estaba desamparado ese segula ese tesoro especial en hebreo se usa solo una palabra en español para describir esa una palabra usamos dos tesoro especial pero en hebreo es una sola palabra entonces lo que Dios está diciendo aquí al usar esta palabra que usaban los reyes es mira hijo tú guardas mi pacto yo voy a montar una guardia sobre ti todo el tiempo tú eres mi especial tesoro yo voy a cuidar de ti entonces el diablo quiere que los hijos de Dios no guarden los mandamientos porque cuando no los guardan ellos caen del pacto que ha hecho Dios o sea se desentienden del pacto y entonces cómo van a ser el tesoro especial de Dios por eso el diablo insiste en que no guardemos los mandamientos de Dios acuérdate de Caín y de Abel uno vino de una forma y otro vino de otra hasta hoy en día esto sigue entre los adoradores porque todo mundo adora vaya a la iglesia o no vaya todos tenemos un Dios todos todos adoramos algo aquello que más llama y nos trae la atención y nos captura ese es nuestro Dios y Dios quiere ser el Dios que capture y obtenga tu mente a quien lo busques y lo adores con todo el corazón yo le entregué mi vida hace treinta y tantos años y te quiero decir que no hay otro lugar más seguro y más feliz que con Dios yo no sé cómo la gente puede vivir sin Dios sin Dios yo le doy gracias a Dios por haberme encontrado y por haberme salvado y por hacerme su tesoro especial y yo quiero saber lo que Dios me pide a mí la iglesia verdadera tiene ese fundamento los mandamientos porque tu justicia justicia eterna y tu ley la verdad la iglesia es columna y apoyo de la verdad dice 1 Timoteo 3 15 entre otras cosas Dios el Padre es la verdad Jehová es la verdad la ley de Dios es la verdad la ley de Dios es la verdad pastor que más es la verdad San Juan capítulo 14 y el verso 6 en el Nuevo Testamento encontramos que nuestro Señor Jesucristo es la verdad también y esto tú te lo sabes lo más probable pero estamos viendo verdad y te quiero mostrar por lo menos cuatro puntos que son la verdad capítulo 14 y el verso 6 quien gusta leer muy bien danos tu nombre aquí te se presenta como Galaxy soy Esther Ramos buenas noches Esther gusto saludarte Dios te bendiga léenos el pasaje por favor es el 6 capítulo 14 ese es dice aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron esto verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo encontraste el versículo al revés pero está bien no hay problema ahora voltealo es el capítulo 14 y es el verso 6 su primer capítulo más adelantito unos 8 capítulos para adelante dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí gracias Esther te acuerdas de Pilato le dijo a Jesús qué cosa es la verdad la verdad estaba enfrente de él y Jesús le iba a decir yo soy te quiero salvar yo soy la verdad Jesús es muchas cosas tiene diferentes nombres pero entre todas estas cosas él dice yo soy la verdad o sea la iglesia debe aceptar al padre al hijo y sus mandamientos como fundamento de la iglesia si alguna iglesia dice bueno si tú vas a una iglesia y estás preguntando y te dicen oh bueno este nosotros aquí no guardamos este mandamiento porque ya Jesús lo abolió un momento nosotros estamos aprendiendo aquí en este libro en este libro sagrado que Dios no abolió los mandamientos que Dios es la verdad que Jesús es la verdad y que la la santa ley de Dios es la verdad la ley de Dios es la verdad y la iglesia tiene como fundamento la verdad podemos echarla por tierra arrancarle un cimiento arrancarle un muro no podemos si se lo arrancamos nosotros nos estamos echando la casa encima y nos va a aplastar muy bien que más es la verdad un punto más ok San Juan 17 en este nos vamos a batallar tres capítulos hacia adelante y vamos a ir al verso 17 ok muy bien quien gusta leer yo yo muy bien consagrada mediante la verdad tu palabra es verdad ok nota como dice mi mi biblia santificalos está hablando con el padre y está haciendo una oración Jesús esta es la oración última de Jesús y está larga y que bueno la oración de Jesús por sus discípulos y por todos los que van a creer cuando tengas una oportunidad y quieras saber cómo orar mira cómo oró Jesús aquí dice bueno por supuesto él está hablando con el padre pero tú puedes aprender algunos principios grandes aquí dice santificalos en tu verdad tu palabra es verdad oh un momento que quiere decir santificar apartar para algo sagrado específico y Jesús dice apártalos para algo específico está hablando acerca de los discípulos y también es referente a nosotros porque somos sus discípulos por supuesto santificalos en tu verdad y si le preguntamos a Jesús y qué es la verdad Jesús la palabra de Dios dice tu palabra la biblia esa es la verdad la iglesia debe tener este fundamento debe estar fundada en la verdad el padre el hijo los mandamientos y la palabra de Dios la biblia por eso yo insisto tanto en que aprendamos de la biblia por eso paso horas aquí contigo no creas que yo vengo y te predico todas las mañanas porque nomás me sale así de la cabeza y tengo que sentarme tengo años estudiando leyendo y pidiéndole a Dios aquí tengo una mesita aquí me arrodillo antes de venir a conversar contigo y le digo a Dios por favor ayúdame tengo alrededor de 200 personas que me van a escuchar hoy cada mañana y yo soy un ser humano se me olvidan cosas a veces por favor ayúdame yo le suplico a Dios por ti la gente no sabe pero yo le pido a Dios por ti por todos los que vengan yo quiero que conozcas quiero que sepas yo no quiero que seas engañado yo tengo un compromiso con Dios y también he decidido que aquí no pedimos dinero porque miro como pide la gente y comienzan sus ministerios que terrible y la gente lo sigue ahora hay una iglesia donde nosotros debemos entregar nuestros diezmos y ofrendas si si lo hay pero eso no debe ser el hombre un solo hombre no debe ser el centro porque nos volvemos egoístas y controladores no debe ser así no debe yo también doy mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia de lo que a mí me pagan de ahí yo doy también lo que Dios me da mi esposa de ahí damos nosotros yo quiero que tú sepas de la Biblia que conozcas la Biblia siempre desde los últimos cinco años Dios me ha puesto eso en el corazón de enseñar 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 y quiero que sepas te voy a platicar una historia aquí no más breve yo llegué a una iglesia hace hace como unos cuatro años la última iglesia que yo dirigí una iglesia de unas doscientas y tantas personas antes de ser el encargado de esta región que ahora manejo desde Bakersfield hasta San Francisco quizás no conozco pastor es una es una área bastante amplia y yo manejo la área hispana y tengo unos veintitantos pastores bajo mi dirección y algunas personas que no son pastores pero que que son casi como pastores y les entregamos iglesias para que las dirijan son voluntarios pero son hombres cabales que se han entregado a Dios y y predican con el corazón y sabemos que son responsables y son leales a Dios y les entregamos iglesias para que las dirijan ellos y las dirigen antes de estar en esta sección yo encargado de esto llegué a una iglesia y la iglesia había tenido algunos desafíos y estaba sufriendo la iglesia y me encargaron a mí me dijeron pastor queremos que vengas aquí queremos que trabajes con la iglesia queremos que nos ayudes aquí y yo no había querido venir porque estaba haciendo otro proyecto en otra iglesia de construir un edificio de veinte mil pies cuadrados y no lo había terminado ya me habían pedido un año antes que fuera pero yo les dije no me puedo ir de aquí porque tengo este compromiso cuando lo termine entonces me podré ir y el siguiente año unos ocho meses más tarde yo terminé esto construir este edificio y todo y entonces estaba listo pero yo no dije nada me quedé ahí trabajando me encantaba la gente somos amigos con todos los hermanos de ahí y seguí trabajando pero luego vinieron me dijeron pastor queremos que venga so vine a esa iglesia y cuando llegué le dije a mi esposa ya lo estaba haciendo yo en la iglesia donde estaba le dije a mi esposa esta iglesia le dije va a volver a vivir ha sufrido y va a volver a vivir le voy a dar con todo el corazón a la predicación sábado y miércoles y cada vez voy a enseñar y voy a enseñar y voy a enseñar y te digo tomé un libro el libro de Efesios y comencé a estudiar 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 pasé seis meses con un libro hasta que uno de los ancianos vino y me dijo bueno pastor que tiene con este libro que usted le da tan duro me dijo le dije quiero que aprendan la biblia recuerdo que los miércoles no venía gente casi porque habían sufrido y habían pasado algunas cosas que a veces pasan cosas y comencé a predicar y empecé a anunciar que iba a responder preguntas sobre el libro y que leyeran el libro y que íbamos a ir verso por verso estudiándolo creerás que una noche llegaron como unas noventa personas un miércoles y a mí se me brincaba el corazón de alegría de ver que los hermanos empezaron a llegar a llegar a llegar a llegar y dije wow que lindo la palabra de Dios tiene poder tiene poder y el pueblo está hambriento por conocer quieren saber hay muchos allá afuera y yo le digo a ustedes y a todo mundo inviten díganles a otros la gente quiere saber y yo estoy comprometido ciento y tantos por ciento a enseñar la Biblia no lo sé todo pero creo que Dios me ha dado algo para compartir y eso es lo que hago donde quiera que voy donde quiera que esté lo voy a hacer y lo haré hasta que Dios me llame a descansar pondré mis armas a un lado y descansaré para esperar aquella voz de Jesús cuando me diga ven sal de la tumba oh qué alegría será eso y tú también debes hacer preparativos para eso alístate quiero que vengas junto conmigo también y despertemos ese día para vivir con Cristo por la eternidad hoy Cristo te da la eternidad muy bien es un pequeño paréntesis para decirte el poder de la Biblia poderosísima la palabra de Dios y hay que enseñarla ok son cuatro cosas son la verdad la palabra de Dios Jesús Jesús es la verdad nuestro padre es la verdad y la Biblia es la verdad los mandamientos son las cuatro ahora para aquellos que dicen bueno la iglesia no debe guardar los mandamientos de Dios o debe guardar unos y otros no uno fue cancelado y ya no debe guardarse una de las guerras más grandes que se tiene es la guerra del sábado y hay muchos que dicen que no se debe guardar que eso fue para los judíos pero yo te quiero decir esta esta noche que Jesús dio el sábado desde desde el comienzo de la creación cuando Adán y Eva fueron creados fueron creados en el sexto día el séptimo día Dios no trabajó ni Adán y Eva trabajaron aunque recién habían sido creados el viernes el sexto día fueron creados y el siguiente día descansaron de que era Dios quien había creado todo pero Dios le dijo que descansaran con él o sea quiero pasar tiempo contigo eso es lo que estaba diciendo y apartado un día 24 horas para que pases conmigo y Satanás no quiere que nosotros pasemos tiempo con Dios y le va a tirar al sábado a como de lugar sabes por qué la guerra una de las guerras más grandes que uno tiene como pareja esposo esposa es que la dama y el caballero no pasen tiempo juntos sabes por qué porque él sabe que va a destruir la relación y sabe que si nos quita esa relación con Dios de unirnos con él 24 horas claro debemos hacerlo todo el tiempo pero en una forma especial él nos dio ese día para eso y si lo arranca si arranca eso arranca nuestra relación con Dios y una vez que arranca eso estamos vacíos ven conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 12 en el capítulo 2 y esto es lo lindo de poder dar el contexto que se presenta la guerra entre Dios entre Dios y Satanás en este capítulo 12 desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del mundo y es un un vistazo así como cuando te subes en un avión y de arriba del avión el avión se da un poquito vuelta así y tú puedes ver para abajo y ves todo el panorama verdad el mar o las islas los cerros todo esto verde seco tierras sembradas árboles algún río que vamos mostrando así en este capítulo 12 Dios hace como un airplane site un vistazo de avión así de arriba y tú puedes y tú puedes ver wow pero mira lo que dice en el capítulo 12 el verso 17 lo que hace Satanás dice entonces el dragón fue airado contra la mujer la mujer es la iglesia de Dios ok yo sé no tengo tiempo para explicarte todo pero un día te voy a explicar en algún momento voy a llegar aquí y te voy a explicar dice fue airado contra el dragón ¿quién es el dragón? y tú no sé pastor bueno vente vamos a ver aquí mismo en el capítulo 12 dice en el verso 9 dice mira lo que dice fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás el cual engaña a todo el mundo el dragón es el diablo es otro nombre para el diablo ok Satanás dragón diablo todas estas cosas ok mira lo que dice entonces el dragón se fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra el dragón el diablo está haciendo guerra contra quién contra la iglesia contra la iglesia está haciendo guerra dice y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella se aira contra la mujer y se lanza contra los descendientes de ella la simiente de ella ok se lanza contra los otros de la simiente de ella o sea los que están dentro de la iglesia dice los cuales esta es una de las características de aquellos que están en esa iglesia dice los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo dos cosas tienen a Jesús en su corazón tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios su enojo de Satanás es porque no los ha podido convencer y empujar a que desprecien la ley de Dios por eso está enojado ¿sabes por qué? porque tú eres el especial tesoro de Dios cuando guardas el pacto de Dios ¿te acuerdas lo que leímos en Éxodo 19? si dieres oído a mi voz y guardas y guardar es mi pacto los diez mandamientos vosotros seréis mi especial tesoro y ese tesoro especial como es fiel a Dios Satanás lanza una guerra en contra de ellos las dos bestias del capítulo 13 son los instrumentos de Satanás para lanzar la guerra en contra de los hijos de Dios y la guerra es porque son fieles a Dios la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios incluyendo el sábado quizás tú digas pastor yo voy a la iglesia el domingo yo no te condeno amigo jamás lo haría escucha la voz de Dios escucha su voz él te ama quiere que sea su tesoro especial pero eres libre también de ir por donde tú quieras te acuerdas de Caín y de Abel Abel vino con los corderitos que Dios le pidió para hacer el sacrificio y Caín dijo no yo voy a venir con lo que yo siembro con lo mejor de mis verduras y de mis frutas y voy a venir con eso se retira el espíritu de la persona y no hay donde pueda parar la persona cuando uno resiste a Dios y rechaza los llamados del Espíritu Santo el hombre es dejado y no sabe uno donde se vaya de arrancar sin Dios no tenemos control como puede vivir el ser humano sin Dios no puede nada más existe pero no hay vida es por eso Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia eso si está yendo los domingos a la iglesia pídele a Dios esta noche yo no te voy a decir haz esto haz aquello yo te voy a enseñar la verdad mi anhelo es que tú lo sigas pero a nadie se le exige Dios no utiliza la fuerza jamás Él viene toca la puerta invita suplica aunque tiene el poder de agarrarme a mí y torcerme el brazo y ponerme contra el piso boca abajo y decirme vas a hacer esto no lo hace me deja que yo solo haga las cosas que yo solo decida y también a ti te dice lo mismo te muestro un último pasaje San Juan capítulo 8 de paso vamos a llegar ahí en algún momento en el estudio de la Biblia fascinante el libro de San Juan ¿verdad? cuánto hemos aprendido yo he aprendido muchas cosas también cuando estudio siempre aprendo estoy aprendiendo cada vez más y se acuerda uno de más cosas también maravilloso capítulo 8 verso 31 y 32 San Juan 8 31 y 32 decía Jesús a los judíos que le habían creído ¿a quiénes? a los que le escucharon si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos si ustedes permanecen lo que yo le estoy enseñando y luego les dijo y conoceréis la verdad y la verdad os libertará vas a conocer la Biblia que es la verdad la ley de Dios que es la verdad sabes que la la ley de Dios es llamada también la ley de libertad la verdad os libertará ven conmigo ok otro pasaje bueno perdonen otro pasaje más ok es que se acaba uno y viene otro Santiago capítulo 2 y el verso 10 nota lo que dice ya me pasé la hora no debí haber hecho eso porque tú tienes preguntas también capítulo 2 y el verso 10 mira lo que dice Santiago se encuentra despuesito de Hebreos casi hacia el final de la Biblia ok no completamente pero antes de de Pedro antes de las epístolas de Pedro ok es como el 7 8 libros antes del final dice el pasaje de esta manera búscalo voy a esperarte tranquilo tranquilo ok lo encontraste muy bien mira lo que dice porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto es culpado de todos ahora hay otro pasaje que se me ha borrado del cerebro momentáneamente hay un pasaje aquí en Santiago que dice que es la ley de libertad ok espérame un poquito déjame buscarlo aquí te lo voy a encontrar a ver uno de ustedes que me ayude aquí aquí está el verso 12 andaba cerquitas ahí mismo ok capítulo 2 de Santiago y el verso 12 dice así así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os libertará y hemos dado nos hemos dado cuenta que la ley es la verdad y nota se le llama la ley de libertad conoces la verdad vas a ser libertado ¿de quién vas a ser libertado? de los engaños de Satanás de Satanás tan sencillo como es tan sencillo como es toda la Biblia se conjuga se junta se compagina se habla un pasaje con el otro es interesante cómo va uno viendo todos estos pasajes a medida que va uno comprendiendo todas estas cosas de verdad así es alguien me está llamando y está muy bien hemos llegado al final de nuestro estudio creo que me emocioné demasiado y me fui muy lejos amigos gracias por estar aquí me da tanta alegría que estamos conociendo juntos ok como te digo yo aprendo junto contigo si hay pasajes que te golpean el corazón porque has practicado otra cosa diferente a la que estás escuchando de la Biblia tranquila ve tranquilo ve con Dios y platícale dile Señor yo quiero hacer tu voluntad porque en juego se encuentra tu salvación la vida eterna en juego se encuentra mi salvación tu salvación en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos Caín tomó una decisión y yo no estoy diciendo que tú te vas a hacer lo mismo no absolutamente no solo te quiero decir en el aspecto de la decisión que cada uno de los hermanos toma uno por este lado y otro por este lado Dios nos dice cómo debemos venir a él y eso es lo que Dios pide muy bien abremos la sala entonces recuerda amigo querido amigo que nos miras a través de YouTube o redes sociales dinos de dónde estás conectado invita a un amigo compártelo este devocional mándaselo por texto Whatsapp pero mándaselo suscríbete a nuestro canal amigo activa la campanita para que no te pierdas los devocionales y si gustas unirte a nuestro devocional en vivo tenemos oraciones y agradecimientos todos los días a las 6 de la mañana tiempo de California el link está en la descripción de este video y la clave de acceso es oración te esperamos con los brazos abiertos que Dios te bendiga amigo muy bien